Noviembre 22 ¿A qué se debió el cambio de esquina? Obviamente no fue cualquier cambio, obtienes a un ex campeón mundial Así es, no fue cualquier cambio La verdad estoy muy agradecido por estar trabajando con Roy Es una oportunidad muy grande, no cualquiera tiene esta oportunidad Y hoy doy gracias a Dios que se me presentó esta oportunidad a mí Y pues se vino porque el entrenador que tenía antes, Ismael Salas Tuvo que ir a Inglaterra a entrenar a unos peleadores bajo contrato Le ofrecieron muy buen dinero y pues tomó esa oportunidad, pero yo soy de Las Vegas Yo tengo toda mi familia, mi fanaticada en Las Vegas Y pues yo como le dije, me tengo que quedar en casa Hay una pelea muy interesante entre dos mexicanos Obviamente Antonio de Marcos se conoce por ser un peleador con mucho corazón ¿Estás a punto de dar el salto para otra gran pelea en caso de salir ganador? Así es, claro que sí, venimos preparados con todo para dar una gran pelea Nosotros no me sé rajar, y pues como le digo, vengo a ganar Y yo sé que Antonio de Marcos también se está preparando muy bien Pero pues para mí no hay otra opción, ¿no? Puro ganar y a eso vamos, pues no hay de otra Y tengo la esquina que me está llevando a otro nivel Y verán una gran pelea del 22 de noviembre Muchos, muchos se juegan en esta pelea para ti Mantener tu invicto, tu campeonato Pero también la oportunidad para enfrentar a un grande como Manny Portiano Así es, Pedro, pues primeramente estoy enfocado en ganarle y ganarle bien a Antonio de Marcos Y noquearlo, como le he dicho Y así será, estoy enfocado al 100% en él nomás Y después, pasando a la pelea, ya veremos otras cosas Muchas gracias Vídeos 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 Gracias.